Gloria, vas a firmarme un contrato por 95 años en donde consta que yo soy tu representante y te advierto que vas a tener que hacer todo lo que yo disponga. En el momento en el que yo te diga, paras, te detienes y dejas de cantar. Tú fírmate. Apenas están organizándose, pero el señor García fue muy amable, nos recibió y le gustó mucho el material. Es un hombre muy joven. A cualquiera con dos dedos de frente le tiene que gustar. Lo produje yo, señoritas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tú, nada. Ahora llegó el momento de que sea yo el que vaya a hablar con él. Ella es hermosa, tiene carisma, súper talento y canta muy bien. ¿Y cómo no? Sí, yo soy su creador. Yo soy el que le enseñó todo lo que ella sabe. Además, yo produje el disco. Pues, la verdad, el disco está mal producido. Pero, bueno, lo importante es que ella tiene mucho, mucho, mucho potencial. Entonces, había que lanzarla cuanto antes, porque podría llegar a ser una gran estrella. Todo lo que haya que arreglar se tiene que arreglar conmigo, además de ser su productor y creador. Yo soy su representante. Lois, ¿me has tenido con el alma en un hilo? Te he llamado hasta el cansancio y no eres capaz de... Me han dado una locura total, mamá, arreglando cosas. No te imaginas. Por fin van a sacar mi disco. ¿En serio? ¿Qué? La BMG compró la disquera. Cambiaron de personal, pero parece que ahora sí va en serio. Por fin, mamá. Mi Lois, todo tiene un momento, hija. Por favor, no te me pierdas. Manténme informada, por favor. Mi amor, lo estoy disfrutando tanto más que tú. Van a lanzarla a la estrellata. Ay, qué emoción. Y por la puerta grande. Ay, gracias, Dios mío. Te quiero, mamá. Los quiero a todos. Yo también, hija. Cuídate mucho. Ay, qué emoción. Ay, hija. Ay, no, hombre, ahora sí me echo un pedacito y con muchas gracias. Qué bueno. ¿Te preguntó por el dinero? No. Y como comprenderás, me hice la loca. Espero que no estés pensando mal de César. Por supuesto que no. Alguna explicación debe haber. Nunca dudaría de él. Además, estoy tan contenta por lo del disco que nada más me podría importar. A ver cómo le va a César con el señor García. Por favor, que no le haya dicho lo que piensa del disco. Ojalá. Gloria, tienes que estar consciente de que todo me lo debes a mí. Yo hice que tus canciones brillaran, te enseñé a cantarlas. Sí, sí, sí. No quiero que por ningún motivo después me hagas lo mismo que otros. Nunca lo haría. Te juro que siempre voy a hacerte leal y no voy a fallarte. Maestro. Gloria, vas a firmarme un contrato por 95 años en donde consta que yo soy tu representante y te advierto que vas a tener que hacer todo lo que yo disponga. En el momento en el que yo te diga paras, te detienes y dejas de cantar. Tú fírmate. Gracias. Como tú quieras. Vas a ir regularmente a la disquera para que te tengan presente. En este medio, todo mundo tiene muy mala memoria. En lo que la disquera se organiza, necesitas foguearte, Gloria. Una cosa es cantar en los camiones y otra muy distinta en un escenario frente a un público mucho más exigente. También voy a llamar a Gómez, un agente que conozco para que te consiga fechas en bares donde canten en vivo. Esos lugares te van a dar muchísimas tablas. Sí, César, lo que tú digas. Y tú, Alicia, vas a llevarte la cámara de video para que yo vea después todas sus presentaciones. Sí, César. ¿No vas a ir conmigo? No, pero puede llevarlas Nacho, mi chofer. Si necesitas mi apoyo moral, Gloria, desde este preciso momento cuentas con él.